Rodeo Disco y Quesito Promotions presentan el domingo 3 de julio, celebrando el 4 de julio, la mejor noche inmortal, con tres grupos en una misma noche. Grupo Saz de Víctor Hugo Ruiz Jr. Grupo Saz de Víctor Hugo Ruiz Jr. Grupo Pegaso del Pollo Esteban. Grupo Pegaso del Pollo Esteban. Grupo Pegaso del Pollo Esteban.